Noticias para quienes están pendientes y dándoles seguimiento al tema del transporte en el territorio nacional Transportistas de carga pesada abortan las tomas de carreteras anunciadas para este día Mucha atención a estos informes especiales Luego de la amenaza de tomas en las fronteras de Guasaule, en la zona sur, el Espino, en las manos, en la región oriental y también en la zona de Comayagua, en la CA5 Se ha tomado la decisión por parte de los transportistas de carga pesada de abortar la toma de carretera anunciada para hoy Estaremos al pendiente para ampliar la información pero se descarta tomas de carreteras anunciadas para hoy por parte de los transportistas de carga pesada